Una noche entera corriendo Dos tigres, tres, dos motores Corre, corre, corre por aquí Corre por aquí Este también andaba una vez y te dejó la cédula Le dejó la policía en la mano Andaba dos o tres En la mella Le dejó la cédula a la policía Le dejó la cédula a la policía Lo arrancó por ahí Veníamos doblando de prín Así, saliendo Firmamos de prín Cuando cogimos la mella Es un clásico prín Solo grafitti paraban ahí Esta pared entera así Oye la pared Vendecita entera así Uy de aquí a allá Yo la vi grafitear cuando yo era carajito Eramos yo ¿Y cuál era el hombre? Vienen dos policías Vean que ustedes están presos Cédula No, pero no todos venimos caminando 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 Me maté Antes era difícil grafitear Era peor antes Es incómodo, es incómodo Es que los policías Antes Patrullaban a la zona Y me dijeron la cara En la Mercedes En la escuela Mercedes El Ojo El Ojo Y ahora es Mauricio Siliadora El padre Bigini Tiene tres nombres El padre Bigini El padre Bigini El padre Bigini Y ahora tú Esa escuela la pintaba mucho La radiaba mucho Ahí estaba el Josh Ahí lo encuentran Mi hijo El padre Bigini ¿Qué es ustedes? ¿Qué es ustedes? ¿Estás viendo? ¿Uno? Oye, eramos las ocho entera La noche entera La noche entera Yo me salve Me salve Porque tope una calle Y había una casita Me quedan con una galería Y me tiré en el agrado Yo, aplotado Y el chitaron con todo eso ¿Usted no se atreve a pegar un grafite? No, ya Lo pago a dos millones de pesos Eso es roto con un charlatán grande Lo pago a dos millones de pesos Arrayadores del ochenta y pico Para allá, señores Ya lo saben ¿Quién trajo el grafite? 136 Porque lo enseño a ustedes A grafitear Dicho por el snake A mi personalidad ¿Qué era lo que usted arrayaba antes? Amigo Vamos a ir al tiempo Vamos a ir al tiempo Vamos a ir al tiempo ¿Qué es lo que es con la almofeta? Pintando Igual que ese Para no ser la almofeta Que le llegue a la almofeta Que le llegue a la almofeta Eso Pintando todavía No No Señores, aquí tenemos dos Dos leyendas del grafite dominicano De los ochenta y pico para acá ¿Cuánto vas a ir a uno? Este es el jefe de los jefes A Popeye 105 A Popeye 105 ¿Qué usted me estaba diciendo? ¿Del bullying? Ese Es el que nos compraba los sprays Que nos va aquí a manos Nos compraba los sprays Nos compraba los crellones Nos compraba todo ese que estaba aquí Después ¿Popeye 105 qué? ¿Popeye 105? ¿Popeye 105? ¿Popeye 105? ¿Popeye 105? ¿Popeye 105? No, pero ya la llamó Después de última hora Y no, eso no fue Lo primero era con Con Griffin Con los que lo venden en invierno De aquí no tengo Sí El primero y después Con Griffin Porque ahí fue muy revolucionante Claro Parece mentira Pero lo único que usamos Fue el Drifers 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 La felpa la que estábamos con coincidencia No, no coincidencia No, no coincidencia Robando, robando los ¿Y a dónde era que ustedes mangaban la felpa y todo eso? En el Conde En el Conde Sí Sí, porque Plaza Lama no estaba ahí No, no estaba No había pasado Era en el Conde que estábamos en la felpa De varios colores Brateada Y Colón En San Carlos En San Carlos que estábamos No, Bulto Donde nació el Graffiti Dominicano Sí, a los años